Está. Está. No. Ya. ¿Listo? ¿Ya estamos? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenidos a este día. a esta sesión de activación física y última. Entonces, vamos a dar comienzo formalmente, pero quiero antes preguntarles si nos ven bien, si nos escuchan bien acá. Si nos escuchan bien acá, si se escucha nuestra voz, no se escucha tan fuerte la música, váyanos diciendo, por favor. Entonces, vamos a también esperar unos minutitos, uno o dos minutos, para que los que van llegando, pues tengan tiempo de ver desde el inicio la sesión, ¿ok? Entonces, muchas gracias y bienvenidos. Bueno, nuestro deporte es el Ultimate Frisbee, es un deporte muy conocido, sin embargo, queremos irlos familiarizando un poco. Obviamente no podemos mostrarles todo lo que es el Ultimate, porque tenemos un espacio muy pequeño, y nuestro deporte se juega en un campo de 100 por 37, es un deporte de conjunto, es de no contacto, de cero agresión, tiene dos cualidades maravillosas, que son que no hay árbitro, es decir, es autoarbitrado, nosotros somos los responsables de hacer las marcaciones, y la segunda característica que es, en la persona la más llamativa del deporte, es que se juegan mixto, es decir, hay equipos de hombres y mujeres integrados juntos que participan contra equipos similares, y no hay ningún problema ni de lastimarse, nada. Bueno, es un poquito de lo que es el Ultimate, ya después les vamos a ir compartiendo más, y bueno, listo. Bueno, vamos a presentarnos, yo soy Daniel Aguilar, yo soy estudiante de la Facultad de Ingeniería, estudio ahí en la maestría en Energía, y mi rol en el equipo es soy ayudante de entrenador de este equipo. Hola, yo soy Marcela Trejo, soy parte de la asociación de Ultimate de la UNAM, también estoy como integrante en el staff de Cochero, y pues estamos en Deporte UNAM, busquenos ahí, ahora sí, ¿qué necesitamos para esta sesión? Muy bien, el material que vamos a utilizar para esta sesión, pues va a ser el fundamental de nuestro deporte, un disco, sin embargo, si no tienen un disco, no se preocupen, pueden ocupar algún plato de plástico de preferencia, y que tenga un poco de borde, para que lo puedan agarrar. Pueden tener también otros tipos de discos más pequeños, son juniors, o una tapa. Muy bien, otra de las cosas que vamos a ocupar va a ser una liga, va a ser una liga, si no tienen una liga, pueden ocupar alguna malla, o una malla, que puedan estirar, o pueden usar alguna playera también. ¿Ok? También vamos a necesitar una escalera, si es que tienen, en sus casas, si no llegaran a tener una escalera, no se preocupen, ustedes pueden colocar algunos objetos, en donde con cuidado puedan hacer el ejercicio, o si no, pueden marcar los espacios, simulando una escalera. Muy bien, y por último, y lo más importante, su hidratación. recuerden, recuerden, tengan agua a la mano, ya que pues vamos a hacer la activación física. Muy bien, entonces, esto es todo, y sobre todo, mucha actitud, y muchas ganas. Les vamos a dar unos minutos, para que corran por su material. Gracias. 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 ¡Listo! Bueno, ya que están listos, abróchense sus tenisitos, recuerden que el agua es importante, tienen toallita para el sudor, corren por su toallita. Y los ejercicios que vamos a ver, lo puede hacer todo mundo, les vamos a ir diciendo las variantes a cada momento y qué hacer si se cansan, lo importante es que nunca se detenga. Muy bien, vamos a comenzar con nuestro calentamiento, el primer ejercicio que vamos a hacer van a ser elevaciones de punta y talones. ¿Ok? Entonces vamos a ir hacia adelante en puntas y luego vamos a voltearnos hacia atrás a través. Salud. Pueden echarle. Digno. Todo con su musiquita favorita. Vamos con la última. Muy bien, vamos a pasar ahora al estiramiento de isquiotirales. ¿Bien? Vamos a llevar una pierna adelante, empezamos con la pierna derecha adelante, estirada y presionamos ligeramente la izquierda. Vamos hacia abajo, mantenemos uno o dos segundos y cambiamos la pierna. Recuerda que estamos preparándonos para arrastrarse fuerte, que no se ve en la pierna, que no se ve en la pierna, que no se ve en la pierna. Si no se ve en la pierna. Muy bien Vamos con el siguiente ejercicio Que van a ser abrazos de rodilla Recuerden agarrar por debajo De su Entonces si vamos con la derecha arriba Agarramos dos segundos Y cambiamos de pie Si no tienen un equilibrio Si no tienen un equilibrio Si no tienen un equilibrio Sin ningún problema Y hacerlo Si son más probados con modelos Pues lo hacen sin someterse Que no se les olvide respirar Sonreír Sonreír porque de repente están Intentos No, se trata de que no disentemos Si te estás Conectando apenas Somos de Vamos por la última pierna Vamos a hacer La sesión de hoy Te invitamos a que te quieras Muy bien Vamos al siguiente ejercicio Estiramiento de quadriceps de pie Ok Nos vamos a sujetar Con el peine de la pierna Y vamos a estirar Bien No tenemos dos segundos Y cambiamos En equilibrio Subimos Y vamos a hacer Y vamos a seguir Muy bien Y vamos a ir A la misma Y vamos a ir Para que puedan Exigir De una manera A de forma Que se Es En busca de La otra 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 Muy bien, vamos por la última pierna. Muy bien. Ahora vamos a hacer apertura lateral de cadera. Vamos a abrir más nuestro compás, más allá de los hombros. Y vamos a ir balanceando nuestro cuerpo de una pierna a otra, manteniendo unos segundos, unos segundos de cada lado. Vamos del lado derecho, unos segundos, y cambiamos. Conforme volvemos avanzando en estas repeticiones, pueden ir haciendo un poco más. Si no, hasta donde ustedes vienen, está perfecto. Aquí solo estamos poniendo nuestras manos y no estamos cargando ningún peso. Pueden dejarlos aquí, pueden dejarlos acá. ¿Quieres? 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 No lo de los comentarios, amigos, si os parecieron. Por otro lado. Perfecto. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la parte superior. Vamos a empezar con un movimiento Y, TW. Los brazos simulan esas letras. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar primero con Y. Luego regresamos al centro. Hacemos una T con nuestros brazos. Regresamos al centro. Y luego, una W pegando a nuestros brazos. ¿Muy bien? Salud. Respira, respira. Les damos la emoción y hacemos otra letra. Ok. Regresamos al centro. Dejadlo y listo. Vamos con el último set. Y llega TW. Muy bien. Vamos ahora a estirar nuestro brazo. Vamos a agarrar por delante. Agarramos por donde está el hombro. Sujetando el brazo. Mantenemos dos segundos. Y alternamos. Gracias. Gracias. Si alguien ya conoce el email. Pongan los comentarios. Si alguien no y quiere conocerlo. Igual escríbanos. Dándenos un mensajito. Es un deporte súper padre. Muy influyente. Y sobre todo muy divertido. Ahora vamos a llevar nuestro brazo hacia atrás. Y vamos a jalar de nuestro codo hacia atrás. Mantenemos dos segundos. Y cambiamos. Recuerden que estamos en el codo hacia atrás. Mantenemos dos segundos. No muy bien. No se abrastran tanto fuerza. Y hagan su movimiento. Están subiendo. Vayan de menos. Vamos. Manténganse rectos. No bajen. Levantan tanto su cabeza. Sí. Último brazo. Muy bien. Ok. Ahora vamos a terminar con nuestra cabeza. y vamos a empezar primero con un movimiento de arriba hacia abajo. Ok. Vamos a comenzar. Pueden usar la musiquita de fondo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a hacer movimientos de derecha a izquierda. Ok. Salve. Vamos a hacer movimientos de derecha a hombro derecho. Y cambiamos. Salve. El cuerpo es mantener su tronco firme, recto. Lo que se mueve es su cabeza. No sus hombros. No mueran sus hombros. No 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 sus hombros. Muy bien. Una parte muy importante del cuerpo que utilizamos en nuestro deporte es la muñeca. Ya es la que le va a dar el giro al disco y este va a hacer que vuele. Que se mantenga más tiempo en el aire. Entonces lo que vamos a hacer ahora sí es agarrar nuestro disco. Nuestro plato. Nuestro plato. O la tapa. Lo pegamos y lo vamos a agarrar. Muy bien. Entonces vamos a hacer un calentamiento de muñeca ya con nuestro implemento. Ok. Entonces vamos a comenzar primero a hacer trabajo de muñeca. Nos vamos a colocar el disco frente a nosotros a la altura del pecho. Brazos estirados. La profesora va a mostrar cómo es el agarre del disco. Los cuatro dedos excepto el pulgar van por debajo del disco. Y el dedo pulgar va por arriba. Muy bien. Ok. Entonces lo que vamos a hacer ahora es estirar nuestro cuerpo, nuestro brazo. Y aquí vamos a hacer un movimiento de muñeca para llevarlo de atrás hacia el lado. Después regresamos al centro y cambiamos nuestra mano. Lo hacemos ahora con la mano izquierda. Muy bien. Preparados. Salud. Busquen un espacio que puedan ocupar. Fíjense. 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 me lanza, ya terminó la cuarentena, estamos en el campo, y después volvemos, y estiré. Muy bien, ok, ahora, este tipo de tiro, no les dije hace rato, pero se llama backhand, es el tiro que luego han visto en playa, yo haga un disco, lo que mi mente me dice, eso es lo que debo de hacer con él, sin embargo, hay otro tipo de tiro, en donde el agarre es distinto, la profesora nos va a ayudar a simplificar el agarre, vamos a hacer una L con el pulgar viendo hacia arriba, mis dos dedos, el índice del medio, hacen la L, y ahora voy a apuntar hacia abajo, después, con mi dedo pulgar, señalo hacia mí, el disco va, el plato va en mi abdomen, y sujeto, el pulgar sigue arriba, y mis dedos anular e índice, e infeñique, perdón, van por debajo, bien, ajá, entonces ya que lo tengo aquí bien agarrado, voy a hacer el movimiento igual de atrás hacia adelante, pero ahora en vez de cruzar por el frente de mi cuerpo, solo voy a abrir, entonces el movimiento va a ser aquí primero, giro hacia adelante el disco, lo agarro al medio, cambio de mano, y ahora, con la mano, listos, comencemos. Este giro, se llama, por ejemplo, y así como tenemos, los deportes, los perfiles de derecho a la izquierda, para discutir, o para votar, como es el caso del software, lo igual es esto, acá en el nivel, también tenemos dos opciones de giro, que cubran los dos perfiles, tanto derecho como izquierdo, que es el backhand, que fue en el anterior, y el forehand, que es el pedo de tiro, o conducido de un clic. Ahora lo estamos haciendo con los dos lados, con los dos lados, se hacen con la mano abil, el back, y el clic, si eres uno, pues con la mano abil. Muy bien, ok, ahora ya que calentamos nuestra muñeca, vamos a también acompañar este movimiento con nuestro cuerpo. ¿Esto por qué? En este deporte, como les mencionó la profesora, es un deporte de no contacto, sin embargo, el defensa, ¿qué puede hacer? Él puede hacer que mi pase sea un poco más complicado de dar, y como les mencionó ahorita, yo al tener una mano abil, pues voy a tener un perfil. Yo soy un jugador zurdo, entonces yo cuando voy a lanzar mi pase de este back, si ella está aquí, yo no puedo quitarla para poder lanzar. Si no puedo lanzar aquí, tengo que lanzar este lado. Sin embargo, si yo no me muevo, si yo no me desplazo, aquí si solo tiro mi clic, me lo van a detener, por lo que yo voy a alejarme de la defensa y voy a preparar mi clic. ¿Bien? Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer como ejercicio va a ser ese movimiento. En el back, vamos a hacer lo mismo. Yo aquí no puedo lanzar mi clic, por lo que tengo que hacer un back, pero si no, en este lado, en esta distancia, me lo van a bloquear. Voy a dejarme el lanzar. ¿Bien? Entonces, vamos a comenzar primero con el back y vamos a hacer este pequeño desplante. Recuerden, yo no me puedo mover, correr con el disco, pero puedo hacer un pivote y hacer un desplante. Muy bien. Vamos a ir de menos a más en cuanto a la distancia de nuestro desplante. ¿Listos? Comencemos. Si no pueden abrir cuando hagan su desplante corto, como lo estoy haciendo yo. Si son más pro, háganlo como Daniel. Si no pueden flexionar, generación desplante, solo hagan el paso, y pierdo. Bueno, si no. Bueno, está con la pera, ¿no? Sin embargo, cuando lo encuentras, pues ves que los chicos no son miestros. Muy bien. Muy bien. Vamos a usar el movimiento con el clic. Entonces, vamos a recordar un poco el agarre, por si se les llegó a olvidar. ¿Ok? Recuerden, vamos a dejar nuestro disco o plato en el abdomen. Hacemos una L con nuestro dedo medio e índice. Pulgar arriba, señalo hacia abajo. Luego el pulgar hacia abajo. Coloco aquí la mano dentro del disco. El pulgar me ayuda a sostener por arriba. Y los dedos anulares, que me dice, por, meñique, perdón, por abajo. Bien. Vamos a hacer lo mismo, yendo de menos a más en cuanto a nuestra longitud del esplante. Empezamos en 3, 2, 1, salve. Bueno, que estamos haciendo una simulación de desplazamiento. Si no pueden bajar tanto, bueno, solo hagan el desplazamiento, el paso. Igual, también es excelente. Si ya vas con sabón, pues hazlo más cortito, o hazlo más detrás, pero no te detengo. Muy bien. Ahora, vamos a pasar con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, vamos a trabajar el atrape. Si estamos solos, no se preocupen, podemos trabajar con nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, el atrape es muy importante en nuestro deporte, ya que tenemos que adaptar nuestra mano a la forma del disco. Por lo que vamos a trabajar diferentes tipos de atrapes. Si el disco va por arriba de nuestro torso, vamos a agarrar el disco con la pinza con el pulgar abajo. Sí. Vamos a trabajar primero ese y luego vamos haciendo los otros tipos de atrapes. ¿Bien? Yo me lo lanzo aquí a esta altura y lo agarro. Me lo lanzo con la otra mano y hago. Puedo bajar diferentes alturas. Si creen que con una mano es muy difícil, atrapenlo con las dos y empiecen a lanzar diferentes alturas. Un poquito más de frente a ustedes. Pueden intentar girarlo con la izquierda. En hacer ya otras cositas. Si quieren, irlas probando. ¿Bien? Bueno, y para que esta no salga tengo que lanzar para que no se me vaya muy lejos o me vaya a pegar. Otra forma de atrapar el disco si ya viene muy debajo es invertir la pinza y dejar el pulgar en la parte del vino. ¿Ok? Aquí me ayudo con mi cuerpo para no lastimarme. Entonces, la profesora va a mostrar cómo es que se debe de agarrar el disco y el pulgar del vino. ¿Bien? Vamos a practicar también este atrante. Si se le está en una manera con la mía no importa. Esto quiere decir que su disco no quiden. Intenten atraparla. Si se le está en su disco no importa. La levantan y la siguen. Otra de las formas de atrapar el disco para asegurarnos es estirarnos pero colocar una mano arriba de la otra que estén alineadas. Entonces, yo alineo mis manos y el disco queda entre las dos manos. Si no llegaran a estar alineadas mi disco podría llegar a voltearse. O romper una ruta. Exacto. Entonces, vamos a igual lanzarnos a la altura del pecho y vamos a en esta manera. pueden intentarlo con su mano hábil pero también pueden lanzarse con la mano a la mano. Y aquí pues ya se pueden volver a la mano y pueden lanzarse a diferentes alturas. ¿Qué tal es? También pueden lanzarse por atrás de la espalda o o como nuestro compañero del equipo Richie le mandamos un saludo. ¿Pueden ver su video en nuestro Facebook de la Asociación de Mundo de Milano? Exactamente. Yo lo estoy aprendiendo en el Mundo de Milano. Vamos a ver si me sale. Vamos a ocupar dos discos. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si no pueden hacer esto no importa rétense a los que ustedes vayan logrando la idea es menos o más de acuerdo a cada uno de nosotros. Muy bien. Ahora por como alguna dinámica es un jueguito lo que pueden hacer es si ya tienen algún compañero con quien puedan lanzar pónganse a prueba rétense pónganse un marcador y vean qué personas le caen más necesidades. ¿Ok? Pueden ponerlo arriba de que solo con las manos derechas van a lanzar y van a lanzar. La mía es un más y le quiero lanzar. La mía está en la derecha o en la derecha. O pueden cambiar de la izquierda para que cada me va así. Lo se sur no. Entonces pueden tomar ahorita agua vamos a dejar una recuperación entonces trátense para seguir con el siguiente año. Gracias. En lo que la profesora toma agua, les voy a explicar algo importante en nuestro deporte es que, como les mencionamos, el que tiene disco no puede correr con él. Una vez que lo atrapa, solo puede pivotear. Entonces, mis compañeros sí pueden moverse. Yo debo de ser capaz de colocar el disco a un espacio donde ellos están corriendo, por lo que el disco y la persona deben de ser capaces de llegar a un punto y de atraparlo. Entonces, ahorita vamos a simular este movimiento y lo vamos a acompañar con la escalera para hacer ejercicios de coordinación. Entonces, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Yo tengo el disco aquí, mi compañera que es la profesora, está corriendo hacia el espacio. Y eso la debo de dar por delante y con ventaja para darle gananle a la defensa. Entonces, vamos a pasar por el ejercicio que va a ser un toque, un pie en cada escalón. Recordar el braseo, lo importante para mejorar la velocidad. Bien, este ejercicio lo vamos a hacer dos veces. Si no tienen un compañerito, se puede hacer un toque y listo. Vamos a hacer ejercicio de dos toques. Ahora vamos a hacer dos toques en cada escalón y avanzar al siguiente. Dentro, dentro y abajo. ¿Sí? 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 El siguiente ejercicio. Ahora va a ser un skip. El skip vamos a mantener la pierna que está por dentro. Empezaremos con la pierna derecha. Vamos a llevarla casi a la altura de la rodilla. La otra pierna que está por fuera solo acompaña el movimiento. ¿Bien? Como la viene lactica. ¿Ir, profesor? ¿Está? Vamos a concluir la seguida. Vamos a la conversación. La izquierda se levanta, la derecha se levanta. ¿Listo? Puede ser que descubran que... Calcular más tarde desde el otro, en un momento. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio que es dentro, dentro, fuera, fuera, pero vamos a hacerlo lateral. Comenzaremos con la primera derecha. Delante es la quinta delante. Entra la siguiente y salga la quinta delante. Vamos avanzando en cada escalón. Si no tienen una escalera, en el mismo lugar, adelante, adelante, atrás, atrás, adelante, adelante, atrás, atrás y listo. ¿Verdad que hay ejercicios para los que no nacieron? ¿Verdad que hay ejercicios para los que no nacieron en la izquierda, adelante, 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 adelante. ¿Verdad? 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 Generalmente, en el centro, nos tenemos en un trombo y los lanzamientos son a 10.000 metros saliendo de la escalera, pero aquí igual nos ayudan a desactivar y a recondarnos en el centro. Muy bien, vamos con el último ejercicio de la escalera, el pinky shuffle. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a definir un lado donde vamos a entrar a la escalera. La pierna que está más cerca de la escalera, la pierna que está más cerca de la escalera, luego entra la escalera, sale la primera que entra, y la segunda que entra, no toca el piso, sino que va al siguiente escalera. La segunda que sale. La segunda que sale. La segunda que sale. Muy bien, esos fueron los ejercicios que hicimos de coordinación y también con el lanzamiento al espacio. Ahora, pueden tomar agua, ya que vamos a continuar con la parte medular de esta activación física. Para la activación física van a necesitar su disco o plato, su liga, malla o playera, y su botella de agua. Y una toallita también, si es que se dan tanto. Vamos a hacer un circuito de cinco estaciones a tres vueltas. No se asusten, no se asusten, está padre, les va a gustar. Primero vamos a hacer una sentadilla con salto. Una sentadilla con salto. Y, tengan cuidado con su techo, si saltan dos metros, no se vayan a levantar la mano. Primer ejercicio. Segundo, abdominales con lanzamiento de disco. Aquí sí necesitan, bueno, si tienen una pareja increíble, si no pueden hacerlo solito, y ahí se lo lanzan. Si no pueden realizar este movimiento, solo manténgan su disco arriba, suban sus piernas y hagan un crunch pequeñito, sin problema. ¿Ok? Pero, este es como si se puede hacer. ¿Puedan lanzar? Lo que vamos a hacer. ¿Ok? El siguiente ejercicio que vamos a hacer son esquiadores con lanzamiento del disco. ¿Tengo aquí listo? Pueden hacerlo con su disco, con su plato. Voy a hacer el esquiador y voy a lanzarlo. Si quieren, solo cuando tienen alguna flexión. Nada. Entonces, se impulsan para despegar. Si no pueden hacer ninguno de estos dos, no hay problema. Solo hagan los pasos, háganlos rápido y pásanse el disco. Listo. ¿Ok? Ahora. ¿Vamos a hacer? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Liga, sus payas o su playera. Algo que les ofrezca una resistencia. Y vamos a simular los tiros ya con una liga y metiéndole los planes. ¿Ok? Entonces, empezamos con el regalo. Real. Back. Flip. Back. Flip. Listo. Y nada, esto. Este ejercicio lo vamos a entrenar para usar las dos manos. Vamos a hacerlo por tiempo. La primera mitad vamos a hacerlo con back. Y la segunda la vamos a hacer con flip. Con mano derecha. Y la otra con mano izquierda. Vamos a partir de una plancha alta. Apoyo mis brazos, mis manos a la altura de mis hombros. Mis pies van apoyados al piso. Si lo quiero hacer difícil, punto los pies. Si lo quiero hacer sencillo y tener más apoyo, los abro. Si no puedo, pongo las rodillas en el piso. Y me estiro. Me estiro. Mi espalda. Estoy alineada con mi cadera. Y mis rodillas. Y listo. ¿Ok? La idea es que no va a hacerlo. Pero vamos a intentarlo. ¿Ok? La idea es que hiciremos el listo y el abandón. Esto lo puede pasar. Hasta luego no salga así en los siguientes. Y listo. Esto lo vamos a hacer tres veces. No se preocupen por llevar el tiempo. Dani nos va a ir diciendo cuándo son los cambios. Nosotros solo vamos a disfrutarlos. Pasemos. Y a respiro. Vamos a tener un descanso entre cada vuelo. Entre cada ejercicio no. Porque lo que queremos es elevar la frecuencia también. Y a la intensidad. Sí. El tiempo que vamos a hacer entre cada ejercicio es lo que nos lleve a cambiar de posición. ¿Muy bien? Entonces, ahora sí. Bien. Ahora es un plato. Listo. Empezamos en tres, dos, uno. Sale. Sentanilla. Si avanzan, como yo, no se preocupen. Es que les han echado muchas ganas. Ahí está. Muy bien. Descanso y pasamos a ejercicio. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Nuestra objeción. Muy bien. Vamos con nuestros... Si no pueden, les pido como Daniel, pueden apoyarse y de ahí partimos. Si no les importa, adelante. Vamos con los espacios de su cama. A ver, en su liga. Con lo que es la detrás de ustedes. Empezamos primero con... Vamos a hacer el primer octavo. En la segunda vuelta, faremos con la izquierda. En la tercera, atornamos. Bien. Ya se lo queda un ejercicio. ¡Mira bueno! ¡Listo! ¡Qué chiquita! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira bueno! ¡Mira bueno! ¡Mira bueno! ¡Mira bueno! un minuto de recuperación y vamos a una vuelta pueden tomar agua esperemos no estar haciendo esto sin que se ve pero si no de todos modos estamos disfrutando mucho respiren nos quedan los últimos 10 segundos recuerden primer ejercicio salto con sentadilla lanzando el disco arriba vamos a empezar muy bien también es muy bueno para tener un tiempo y saber en donde encontrar el disco en la parte más alta ya que durante el juego pues competimos con el disco contra otro equipo contra otro jugador esperamos que llegara la parte más alta y la parte más alta y la parte más alta y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien. Último ejercicio, la segunda vuelta. Plancha. ¿Qué pasa? No va a ganar 12. ¿Qué pasa? Sí. ¿Listo, listo? No me quise. 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 No. No me quise. No me quise. Me quise. Me quise. No. Bien, va por su liga O playera Vamos a hacer mitad de un carro Vamos con la derecha Cambiamos Aquí ya podrían Más abajo Más ancho Un ejercicio Plancha Pero deciden todos mismos Eso no, señor Ay, me lo llevamos a ver Está raladísimo Me voy a sacar a la noche Porque me quiere llamar Ay, me voy a decir una mierda Muy bien, me respetó Me lo echamos rápido Me lo echamos rápido Muy bien Muy bien Me lo echamos rápido Muy bien Muy bien Comen agua Respiren Muy bien Muy bien Muy bien Respiren Que vamos a pasar ya al enfriamiento Ok Entonces Vamos a comenzar Con el enfriamiento El primer ejercicio que vamos a hacer Es una flexión hacia el frente Y vamos a tratar de bajar sin lograr las rodillas Y tratar de llevar nuestra cabeza al cuerpo Ok Nos vamos a mantener así por unos segundos Salve Salve Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Siguiente ejercicio Vamos a hacer Estiramiento de isquiotibiales Perdón Pero nos vamos a mantener En esta posición Primero con una pierna Y luego cambiamos Empezamos con pierna derecha Estirada Flexionando la izquierda Y nos quedamos aquí Cambiamos Cambiamos Muy bien Vamos ahora con estiramiento de cuna Vamos a empezar con la pierna derecha Aquí vamos a sostener Nuestra pierna Por Arriba del tobillo Y por abajo de la rodilla Nos mantenemos así Muy bien Si pierdan el equilibrio Pueden alargarse De un pilar De la parte Para que esto sea más fácil Apriete la parte Pintra 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 Vamos a... Llegamos las piernas en atrás. Cargamos. Bien, vamos ahora con sumo squat, lo que vamos a hacer aquí es abrir compás, más allá de nuestros hombros, bajamos y empezamos primero con la mano derecha, tirando hacia más afuera nuestra pierna derecha. Saludos también a nuestra amiga Peña, del Estado de Hidalgo, gran formadora de chicas de ultimate. Saludos, amiga. Cargamos. Muy bien. Bien, vamos con estiramientos dinámicos de pecho, vamos a entrelazar manos por atrás de nuestro cuerpo, estiramos y sacamos pecho, y vamos a llevar nuestros brazos hacia arriba, sin llevar nuestro cuerpo hacia adelante. No hay forma a donde lleguen, no importa cuánto se pare, sin llevar nuestro cuerpo, ¿está bien? Si entran, no lleguen, sin llevar nuestro cuerpo hacia arriba. ¿Veis? Muy bien, muy bien, tiempo. Vamos ahora con nuestros brazos, nos vamos a mantener, brazos tirados adelante, el brazo derecho. Recuerden respirar, pausadamente, para recuperarse. Parece mentira, amigos, pero cuando nos podemos hacer una rutina de ejercicio y se nos empieza a dificultar. Cambio. Que el continuar, se nos olvide respirar. Estamos como así. Por eso es el alternativo de esto de respirar, respirar, respirar. Muy bien. Vamos por último con la cabeza. Vamos a llevar la oreja derecha a la oreja derecha. Cambio. A todos también, a todos también. Muy bien, llegamos ahora, mentón al pecho. Un saludo a TANER, que nos apoya con hacernos los uniformes. Estamos súper lindos. Un saludo, amigo, que nos estás viendo. Desde el pueblo, que estás en puerto. Si no, pues nos hablamos. Vamos ahora, mentón. Y listo. Muy bien, vamos a concluir. Me logramos, amigos. Me logramos. Con el entrenamiento. Bueno. Bueno. Bien. En la vuelta. Bien piensen en el sudorcito donde subimos a frente. siéntanse ganadores que lo hicimos y les decía no importa si lo hacen muy rápido si lo hacen hasta abajo, hasta arriba que sea a tu ritmo porque así es como a ti te sirve ok pues agradecemos mucho su compañía espero que hayan disfrutado mucho esta activación física y el ultimate y este seguir aquí con nosotros recuerden seguir todas las medidas sanitarias para que pronto volvamos a lanzar, a correr a nadar, a jugar para que pronto podamos volver a vernos a abrazarnos porque eso nos hace falta y esperamos como dice Daniel que hayan disfrutado esta sesión donde es un poquito de lo mucho que hacen los chicos en el campo saludos al equipo de ultimate los extrañamos amigos, los queremos esperamos pronto volverlos a ver y recuerden que somos los queremos gracias gracias Gracias.